Sí, efectivamente, ya estamos en la recta final de la quinta versión de los premios Julio Villazón que se van a llevar a cabo en el colegio, el gimnasio del norte, donde vamos a premiar los empresarios más reconocidos, más exitosos durante la vigencia 2015, igual a muchas personalidades destacadas de Valledupar y el departamento del Cesar. Esto esperamos sea muy exitoso, es una apuesta a que la gente siga trabajando en el emprendimiento, en el crecimiento económico y en la generación de empleo. Creo que el año 2015 termina con algunas cosas positivas en la parte empresarial y comercial y esperamos que Valledupar siga convirtiéndose en el boom del desarrollo económico, empresarial y comercial del Caribe colombiano. Gracias. 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 Gracias.